Cualquiera nos puede pasar un accidente en el trabajo, como por ejemplo le sucedió a este muchacho que cayó a una fosa de 12 metros de profundidad y que ahora está entre la vida y la muerte, esperemos que se recupere. También podría pasar, por ejemplo, con esa muchacha que le ayuda a usted con los quehaceres de la casa y que de repente se caiga limpiando una ventana, que se corte. Son muchas las opciones de lo que podría estar pasando en un ambiente laboral. Y es que vamos a decirles una cosa, los que sufrimos el accidente y también el patrono, como que nos hemos dormido un poquitito en los laureles. ¿Hasta dónde cubren las pólizas? Es una de las preguntas de hoy. ¿Qué pasa si no lo teníamos asegurado? Que también es otra torta que tenemos que analizar con el tema, más bien con el licenciado Mario Navarro, a quien tenemos el gusto de entrevistar el día de hoy vía virtual. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días, Paola, ¿qué tal? Muy bien, por dicha. Ahora, bueno, este tema es súper delicado porque nadie está exento de que suceda. Por más que la empresa, la compañía tenga sus zonas seguras, tenga toda la estructura propia para que cada trabajador se desenvuelva como tiene que ser, puede ocurrir hasta con lo que uno menos se imagina. La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuáles son esas obligaciones patronales que tiene el empleador en caso de que alguno de sus colaboradores sufra un accidente? Sí. Bueno, Paola, cuando usted contrata a una persona trabajadora, usted tiene una serie de obligaciones establecidas en el Código de Trabajo. ¿Cuáles son esas? Cuando yo la contrato a ustedes, yo tengo la obligación de asegurarla ante el INSS por si usted tiene un accidente laboral. Y también tengo la obligación de integrarla en lo que es una póliza de la Caja Costalicense de Seguro Social. Esto para aquellas enfermedades o violencias que no son provenientes de una enfermedad laboral o un accidente. O sea, ¿no se puede omitir bajo ningún concepto, sea cual sea la relación laboral, una especie de póliza o seguro? No se puede, no hay quite, como decimos, ¿verdad? Todo patrono se encuentra en esa obligación si tiene una persona trabajadora. Sea porque trabaja medio tiempo, tiempo completo, tres cuartos de tiempo, porque nos ayuda algunas cuantas horas nada más, el patrono no puede omitir esa obligación. Es una obligación patronal. No hacerlo le conlleva al patrono asumir una serie de contingencias. Ejemplo, si tenemos un accidente laboral, sabemos que vamos a hacer como patrono los obligados en caso de ese accidente. Y vamos a tener que salir corriendo, asegurar a los trabajadores y hacerle frente a aquellas consecuencias que se hayan generado a raíz del accidente laboral que toda esa persona trabaja. Es decir, no podemos omitirlo, es una obligación y no hacerlo más bien ni conllevaría incluso hasta el patrono a asumir infracciones laborales por omitir una obligación patronal. Ahora, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una póliza para mis colaboradores o un seguro, pero el daño fue tanto que se consume el monto de la póliza y mi trabajador todavía necesita más atención médica? La póliza llega a cubrir la totalidad del accidente generado. Es decir, si yo, lamentablemente, como hemos enviado a todo un accidente de estos, pierdo una pierna, por ejemplo, el seguro cubre la totalidad, incluso hasta la recuperación. Incluso el Código de Trabajo establece una serie de indemnizaciones para el trabajador en el caso, por ejemplo, perder una extremidad. Es decir, tener el seguro es muy beneficioso para la persona patrono y para el mismo trabajador ante esa eventualidad. No hacerlo implica más bien el patrón, o sea, quien asuma esas consecuencias, porque es una obligación patronal. Insisto, no hacerlo le conlleva al patrón. Entonces, asúmalo a usted cuando usted tenía la obligación de haber tenido el trabajador ante el Instituto Nacional de Seguros para que fuera el seguro quien lo cubriera ante esa eventualidad. Ahora pongamos otro escenario porque nos encanta hablar con ejemplos específicos de casos que hemos escuchado que nos han llegado también a nuestras redes sociales y línea de WhatsApp. Resulta que la muchacha que me ayuda en la casa se quemó con una olla de agua hirviendo o que ocurrió un accidente dentro de mi casa o de mi empresa, pero por negligencia del trabajador. ¿Qué ocurre en este caso? Yo podría demostrar eso. Todas las cosas estaban para que ocurriera de manera segura, pero se quedó dormida, se descuidó y ocurrió un incidente, un accidente. Esa es una excelente pregunta, Paula, porque, vamos a ver, cuando hay negligencia de una persona trabajadora, cuando hay culpa, usted no puede en realidad transmitirle o trasladarle la responsabilidad al patrono. Ahora bien, todo patrono, aun cuando sepa que el accidente fue provocado por negligencia de la misma persona trabajadora, está en la obligación de todos modos de aperturar el caso ante el Instituto Nacional de Seguros. ¿Por qué? Porque es el IMSS quien va a determinar si eso fue un accidente de trabajo o no. No es potestad patronal, el patrono no puede decir, mira, es que, como fue su culpa, yo no voy a aperturar el caso. No tiene esa potestad solamente el Instituto Nacional de Seguros. Entonces, el patrono, de todos modos, tiene la obligación de aperturar el caso y pasarle la pelota al IMSS con todo lo que el patrono sabe y le puede informar al IMSS del caso para que sea el Instituto Nacional de Seguros que determine si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. Si es un accidente, por supuesto, el Instituto Nacional de Seguros va a ver el trabajador, lo va a tratar. De no ser así, el mismo Instituto Nacional de Seguros va a emitir una resolución donde le va a decir, vaya a la cama para que sea la caja quien lo vea porque esto no es un riesgo de trabajo. Por eso hay que ser muy meticuloso, muy cuidadoso en la forma que voy a aperturar el caso y también en la retroalimentación que le voy a hacer al Instituto Nacional de Seguros. Ahí vamos a contar el cuento y con el cuento el IMSS va a poder decir si es un accidente o no es un accidente. Ahorita que usted está diciendo eso, se me viene a la mente, por ejemplo, los mensajeros o los que trabajan con plataformas digitales de transporte. Puede ser que cometan, por ejemplo, una imprudencia en carretera, que vengan contra vía, como lo vimos en Telediario El Minuto, o que vengan a alta velocidad, que se saltaron un alto. Eso ya sería negligencia propiamente del colaborador. Entonces, ¿qué debería aportar el patrono para demostrar que no fue un accidente propiamente laboral, sino, como le decíamos, de descuido, de negligencia, de alguna imprudencia incluso que se pudiera cometer por parte del colaborador? Claro, Paula. El patrón tiene la obligación de simplemente enviar un formulario indicando el aviso de accidente. No obstante, cuando tenemos este tipo de situaciones de nosotros, le sugerimos al patrón, haga una nota, acompáñela del formulario y explique qué fue lo que sucedió. Quiero que usted sabe las pruebas que usted tiene. Bueno, es que el trabajador salió antes de la hora que tenía que salir, se brincó un peaje, se llevó la aguja y por eso tuvo el accidente. La información que nosotros tenemos es la que le enviamos al INSS. Y es el INSS entonces quien finalmente va a decidir si eso fue o no un accidente de trabajo. Ahora, cuando ya se va a reportar al INSS, ¿puede hacerlo el colaborador o tiene que hacerlo específicamente el patrono? Muy buena pregunta, porque a veces los patronos dicen, no, no me da la gana, no quiero aperturar el caso. No quiero. Pero lo que no saben algunos trabajadores es que ellos de oficio pueden ir a aperturar el caso. No es necesario que el patrono lo haga. Entonces usted, señora trabajadora, señor trabajador, usted se puede acercar ante el Instituto Nacional de Seguros y aperturar su caso. El patrono recibirá un aviso y proporcionará la información que tenga maja para detallar si eso era o no un accidente de trabajo. Para darle las herramientas al INSS para decidir, repito e insisto, será al INSS quien finalmente lo detenga. Ahora, licenciado, también pasan casos de casos y, bueno, uno a veces se niega a pensar que haya gente, como dicen, tan montada, ¿verdad? Resulta que el trabajador, el colaborador se fue a pasear el fin de semana que tenía libre, se fue a jugar fútbol, se lesionó y dice, no, yo voy a decir que esto me pasó en el trabajo, que fue un día que yo venía bajando las escaleras o que fue un día que yo venía entrando al parqueo y me caí para que me lo cubra la póliza de trabajo. Mire, lamentablemente, así como hay patronos divididos, hay trabajadores divididos. En muchas ocasiones hay trabajadores que simulan un accidente de trabajo cuando en realidad fue el fin de semana que estaban jugando bola y el lunes llegan y simulan una caída para decir, ah, es que eso fue un accidente de trabajo. El patrono, aún, y teniendo eso, va a tener que acorturar el caso. Ahora bien, en ese tipo de situaciones donde, por ejemplo, otro compañero les llegó y les contó, mire, es que más bien él nos contó que fue en un partido y dijo por qué se le accidentó. Esa información es la que le enviamos al INIS para que finalmente ellos sean los que determinen. Ahora bien, con respecto al trabajador, al mentir, al inducir error a la persona trabajadora, perdón, al patrono, esa persona trabajadora tendría la posibilidad incluso de ser sometida a un proceso disciplinario que conlleve inclusive hasta el despido sin responsabilidad patronal. ¿Por qué? Recuerden ustedes que todo patrono tiene un derecho de libre contratación y libre despido. Pero cuando comete una falta grave al trabajador, eso le da la potestad al patrono de despedirlo sin responsabilidad patronal. Por el hecho de mentir únicamente, de inducir error al patrono. ¿Por qué también eso podría constituir hasta un delito de enriquecimiento? Porque en el caso de ser sometido a un riesgo de trabajo, o tiene algún beneficio la persona trabajadora, por ejemplo, ser operada no solamente indujo error al patrono, sino al mismo Instituto Nacional de Seguridad, o provecho del sistema. Claro, licenciado Mario Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos vía virtual con este importante tema también para que pongamos las barbas en remojo y cada quien también asuma su responsabilidad. Gracias y que tenga un lindo martes. Igualmente, Pablo, y a todos los que nos ven en pantalla.